Ay, me pueden decir si ya le tomé o le voy a tomar Ay, qué bárbaro, Janita, yo te digo, pero primero voy a... ¿Las iba a comer o ya me las comí? Ay, hola Espérate, que te den el conteo Que nos sacan las letras Que nos sacan las letras y te tomen Ay, iba... Ya no sé si me tomé el agua o la abrí Ay, me pueden decir si ya le tomé o le voy a tomar Ay, qué me pasa Ay, me pueden decir si ya le tomé o le voy a tomar Yo te digo, yo te digo, pero déjame comerme una... Ya me la comí o me la voy a comer Ay, Dios mío, siempre les pasa esto Ay, ¿quién tocó, eh? Adelante ¡No tienes que tocar! ¡Salió! Ahí está Ay, me puedes ir, sí Sí, sí ya Sí, me la voy a tomar Sí, hermano Así que me sacan las letras Gracias por ver el video.